Apaga la luz, cierra la cortina, escúchame bien, no he tomado la pastilla, calla, calla, esta mañana no la he ido a tomar, y estoy bien, todo es una mentira, no hubo ninguna explosión, ningún asteroide, la atmósfera está bien, lo único que quieren es meternos miedo, quieren que estemos aterrorizados, paralizados, no pasa nada, todo está bien, tranquila, no sé por qué tenemos que tomar esa pastilla frente a un funcionario, deberíamos de tomarlo en nuestras casas, cuelga el teléfono, anda, cuelga.